Hola chicos, es hora de la verdad y de hablar de la final de la quinta temporada de Vikings y su episodio número 20 Ragnarok. Y no chicos, tristemente Thor no aparece en este, pero aún así fue un muy buen episodio y vamos a hablar todo lo que hay que hablar sobre esa batalla por Kategat, sus ganadores, sus perdedores y qué es lo que podemos esperar en la sexta temporada de Vikings. Así que comencemos. Este episodio fue básicamente una hora de esta pelea enorme entre los hijos de Ragnar y los reyes Harald y Olaf por Kategat. Que como sabemos es el corazón de la civilización vikinga, así que no solo hay sentimentalismo de por medio. El hombre que esté al frente va a ser el hombre más poderoso entre los nórdicos, así que claro que todos quieren sentarse en el trono. Pero Ayber no se los hace nada fácil, porque puede estar loco y tener un gusto muy particular por los disfraces, pero el chico es un gran estratega y así lo comprueban sus hermanos Bjorn y Bitzerk al tratar de tomar las puertas de la ciudad. Este primer intento fue un gran fracaso, fue bastante humillante para todos y muchos hombres y mujeres mueren en el proceso. Ayber quema una muy buena parte de ellos y se sintió un poco como la primera vez que Ragnar trató de tomar París. Subestimó por completo a su enemigo y su ejército pagó por ello. Y esto me recordó muchísimo esa secuencia. Justo así tal cual Bjorn creyó que la fuerza bruta triunfaría sobre sus enemigos, solo para darse cuenta que el intelecto es el que gana las guerras, no los músculos. Sin importar qué tan grandes, perfectos y bien posicionados estén. Pero me estoy desviando del tema. Todo parece perdido para los buenos, pero sorprendentemente Freddy salva el día para todos excepto para ella misma. Porque aunque Agar tiene un gran ojo para detectar todas las variables que pueden alterar el curso de una batalla, fue bastante miope como para no darse cuenta que la rubia en su cama quería matarlo mientras dormía. Y realmente no se necesita ser un genio para saber que si matas al recién nacido de una mujer y encima de todo la golpeas por tenerlo, va a querer cortarte el pito. Para empezar. Agar puede ser muy inteligente, pero realmente no sabe nada de las mujeres. Así que Freddy se venga de Agar de la mejor forma que puede. Va en medio de la noche al campamento de sus enemigos y le revela todos sus secretos a sus oponentes. Y solo es así que Bjorn y su compañía pueden tomar la ciudad. Y una vez que están dentro, las cosas se ponen muy emocionales. Esta es la primera vez que he visto a Bjorn actuar como un líder y no solo como un guerrero. Se pone en modo William Wallace y convence a toda la gente de Kattegat de seguirlo y es así como termina de tomar la ciudad. Pero tristemente Ivar ya mató a Freydis una vez que ellos están dentro. Y personalmente nunca me agradó Freydis, pero encontré bastante triste que ni siquiera tratara de huir o de pelear. Porque aunque todos pensamos que sería una madre desnaturalizada, esto nos demuestra que realmente amaba a su bebé. Y el hecho de que Ivar no matara la rompió de verdad. Así que es mejor redimirse tarde que nunca, supongo. En cuanto a la batalla, creo que fue muy emocionante. Y este crecimiento en Bjorn le dio un toque extra. Porque no es ningún secreto que desde que Ragnar murió, y los escritores no tienen idea de qué hacer con Lagertha, el show no ha tenido una figura de autoridad fuerte. Así que me alegra que al fin hayan tomado una decisión y ahora se estén enfocando en Bjorn. Hubiera preferido ver triunfar a V, ya saben que es mi favorito de los hijos de Ragnar, pero no me molesta que Bjorn sea rey. Y hablando de V, él, Torbi y Lagertha, llegan ridículamente a tiempo a Kattegat, justo cuando la batalla ha terminado y Bjorn debe ser nombrado rey. Lo encontré un poquito tonto, porque Lagertha hasta estaba sosteniendo la espada de los reyes para Bjorn, como si hubiera estado oculta toda la batalla en un rincón, esperando y diciendo, ¿Ya puedo salir? ¿Ya es hora? ¿Ya llegó Bjorn? Estoy bastante indignada de que ahora Lagertha sea prácticamente una de Khan, porque mi chica vale más. Y haciendo algunas predicciones para la temporada 6, creo que el hecho de que V y Torbi hayan vuelto a Kattegat va a traer muchos problemas. Porque creo que su presencia en el asentamiento vikingo era lo que mantenía las cosas bajo control, pero ya sabemos lo frágil que puede resultar todo el asunto. Dejar a su pueblo en Inglaterra sin supervisión fue el gran fracaso de Ragnar, y ahora también puede ser el fracaso de V. Y si esto llegara a pasar, se vería obligado a ser el enemigo del rey Alfred. Tal vez incluso se vea forzado a encontrarlo en batalla, lo cual es muy triste, porque eran mi pareja favorita de todo vikingo, y el día de San Valentín está a la vuelta del esquí. Y bueno chicos, este fue el review de Ragnarok. Espero que les haya gustado, y les quiero dar las gracias por ver todos estos videos especiales de vikingo. Me divertí mucho cubriendo la temporada. Creo que al ver los episodios sabiendo que iba a ser un video para ustedes, y que iba a saber lo que pensaban de todo lo que estaba pasando en la temporada, lo hizo todo mucho más interesante. Así que gracias a nosotros. Espero que les haya gustado este video, y si fue así, por favor no se olviden de dar un like, comentar y compartir este video con un fan de vikingo. Nos veremos muy pronto.